Bueno y el próximo viernes 13 de junio será el anuncio oficial de las finalistas o de los finalistas del premio Innovadores de América. Esto va a ser, van a ser tres finalistas por cada una de las seis categorías del premio en su edición 2013. La iniciativa de Innovadores de América pretende impulsar proyectos innovadores de latinoamericanos en los campos del desarrollo social, empresarial, cultural y científico. Se trata de proyectos latinoamericanos que con gran creatividad y esfuerzo se transforman o transforman al mundo. Mucha gente importantísima haciendo cosas que nadie se le ha ocurrido jamás, que puedan ser latinoamericanos que lo están haciendo.